Buenas noches, bienvenidos a Enemigos Intimos, el programa de debate cara a cara de Siete Televisión, hoy con una cita ya que se está convirtiendo habitual en esta emisora entre Bruno García del Partido Popular y Emanuel Jiménez del Partido Socialista. A ellos les proponemos para este debate, en primer lugar, las medidas contra el COVID, de las medidas de todo tipo. Me imagino que algunas serán más o menos polémicas, las que está poniendo en marcha el Gobierno de España, las que está poniendo, que tiene la competencia, la Junta de Andalucía, los llamados cierres perimetrales, la suspensión de las actividades o de los comercios, negocios no esenciales, en fin, toda esa historia. No sé si Bruno puede empezar y me imagino que defendiendo la actuación de la Junta al respecto. Aunque Bruno no es muy sectario, pero bueno. Nos quitamos durante al menos la intervención, si quieres. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Fernando Manuel. Una tarde, buenas noches. Yo creo que en este primer momento, yo sí querría pasar ya casi once meses, ¿verdad? De la anuncia oficial, digamos, de la pandemia, de ese 14 de marzo terrorífico, ¿no? Yo creo que sí es momento de... lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Pero no debemos perder de vista estos once meses, el trabajo que está haciendo muchísima gente, el esfuerzo que están haciendo los hospitales en tantos sitios, la policía, tantos funcionarios, tantas personas. Esto va... bueno, la comunicación, todo va todo muy rápido y a veces nos olvidamos de toda esa gente, de todas esas personas y yo creo que es bueno decirlo, ¿no? Recordar que están ahí, que tenemos por el trabajo que están haciendo la obligación de ser muy prudentes. Y yo creo que primero ese mensaje es clave. Ser prudente, seguridad... la situación evidentemente es muy difícil, muy difícil. Esta tercera hora está siendo durísima y por tanto yo creo que es bueno que nos paremos un momento, no nosotros, sino los gaditanos cuando estamos viendo esto, para reflexionar que este momento es muy complicado y yo le pido desde aquí también, aprovecho para pedir la prudencia y la seguridad porque creo que es clave. Dicho esto, efectivamente, un momento dificilísimo con medidas que se van tomando, medidas que los datos, no solo también en Andalucía o en la provincia de Cádiz, sino en otro sitio esta tercera hora está siendo especialmente virulenta y la verdad es una situación complicada. La Junta de Andalucía poniéndole solución, aumentando obviamente las restricciones y también con el plan 7500 que es un plan para que no haya un andaluz sin cama y no deje de ser atendido en ningún momento. Esto es fundamental y ese es el punto de partida. Obviamente, ese es el planteamiento que está haciendo la Junta de Andalucía. Nosotros también creemos que el papel del Gobierno de la Nación, por decirlo así, debe ser de mayor liderazgo y de mayor aportación. Lo dejo ahí, pero creo que es importante que entre todos afrontemos esto como merece la ocasión, que es teniendo en cuenta que es una dificultad extrema. Bueno, yo creo que lo primero como ha empezado Bruno también es estar con las personas que han tenido fallecimientos en sus familiares, en aquellos que están ahora mismo positivos en el COVID, con los sanitarios, con la gente que ha trabajado. Efectivamente, yo creo que todo el mundo de bien tiene que estar con ello y eso yo creo que nadie va a ponerle un pero. Pero sí es cierto que ahora mismo la gente, en general la población, tiene ya una fatiga pandémica. Yo creo que ya la situación es realmente difícil de asumir. La gente tiene preocupación, incertidumbre, miedo, dudas y la situación no ha mejorado. Una tercera ola que ahora todo el mundo dice que es más dura que las que hemos tenido antes, pues francamente es para empezar a darle vuelta a las cuestiones que se están haciendo. El tema de la vacuna es una esperanza, pero también ha venido a plantearse lo que el sistema en el que estamos inmersos, del sistema que el capital tiene el mando, pues ha producido unas circunstancias, me parece también muy malas para la gente. Para quien tenía muchísima esperanza y todos modos teníamos en las vacunas, pues ha habido un frenazo. Parece que por fin se va a poder recuperar y la Unión Europea ha reaccionado y va a reaccionar porque no se puede romper una línea de esperanza tan potente como suponen las vacunas. Pero yo particularmente y en la provincia de Cádiz tengo en estos días un sentimiento bastante duro. He vivido y vivo lo que ocurre en la clínica, en la residencia de Nuevo Santipetri. Tengo un familiar allí, en este caso por parte de mi mujer, y conozco muy de cerca lo que está ocurriendo. Entonces estoy muy preocupado, porque no ha habido transparencia, no se ha contado a los familiares, sí, tengo que decirlo con exactitud, pero se ha ocultado que ya estamos allí en 24 fallecimientos, lo que ha ocurrido también hoy, que está en los medios de comunicación, en la residencia de los barrios. Y claro, no podemos decir que esto es un imponderable realmente desde el tiempo que pasó, desde empezó el COVID hasta ahora, la residencia tenía que estar ya absolutamente controlada. Y sin embargo, en Nuevo Santipetri, por ejemplo, que en la primera ola no había ocurrido nada, ahora, sin embargo, son 24 fallecidos y no hay una información transparente. Tengo una gran preocupación, porque cuando se acude a la residencia ya es cuando el virus campa a sus anchas y se producen fallecimientos tan importantes, y el caso de los propios trabajadores, que hay 17 o 18 también infectados, pues realmente sin querer utilizar nada para hacer daño a nada, pero creo que efectivamente hay que revisar los protocolos porque no están funcionando, y como no están funcionando hay que decirlo, y por supuesto algo que me parece muy importante. La propaganda está bien en términos de normalidad, pero ahora no está bien. Lo que ha pasado con alguna de las cosas que el presidente de la Junta recorre ahora, pequeñas obras, va a hacer un quirófano en el Virgen de Italia, o el Hospital Militar de Sevilla, que me da pie para después hablar del Hospital de Cádiz, ¿no? Bueno, pues me parece que ahora mismo son situaciones que la gente no logra entender, ¿no? Cuando estamos viendo desgraciadamente lo que ocurre, lo que acabo de contar de las residencias, pues realmente lo que hay que estar todo es peleando contra el COVID. Lo primero es intentar medicalizar la residencia y estar atentos también para que no haya contagio en esa residencia con los medios que sean, los que sean. Hoy también hemos conocido lo de la privada, ¿no? Bueno, que yo no estoy en contra de que cuando se tenga la necesidad extrema se acuda a la privada. Hombre, pero creo que con transparencia, para que todo el mundo sepa, hoy estamos hablando de los datos, ¿no? 700 euros si entran en la UCI en una privada, ¿no? No es más razonable explicarle públicamente a todo el mundo cuáles son los medios que tenemos, porque también ha dicho el gobierno de la Junta de Andalucía que tenía un superávit de 800 millones de euros a noviembre, ¿no? O sea, que es una cifra realmente escandalosa. Pues todas estas cosas las que a la gente le despista, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es ser muy transparente, contar los medios que se tienen, las disposiciones que se hacen, las recomendaciones necesarias, y explicarle a todo el mundo lo que ocurre en cada momento para que todo el mundo tenga algún conocimiento de la realidad y sea consciente de que esto no puede ser, como dice el presidente Dientes de Sierra, esto no puede ser que ahora nos confinamos, viene la curva abajo, nos desconfinamos, viene la curva arriba, esto es eso, no puede ser para vivir para el futuro, tenemos que buscar un método, lo que sea. Yo ya sé que hay una discusión sobre si levantamos el toque de queda en vez de a las 11, a las 8, ¿no? Y nosotros decimos, pues en vez del toque de queda, ¿por qué no utiliza las armas que tiene para lo que está haciendo ahora, pues cerrar las cuestiones antes o después? Yo creo que lo que hay que procurar es que la gente sepa a qué atenerse, no tenga que coger el librito para ver exactamente qué hace, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, yo veo que la Junta de Andalucía parte de una situación sanitaria compleja, esto no es algo que lo tenga que decir yo, es algo que había habido mucho debate en los gobiernos anteriores, se ha utilizado la palabra propaganda, bueno, es difícil que se hable de propaganda desde el lado del Partido Socialista en estos temas de sanidad, que era un tema que tenía dos versiones, la versión de la calle y una versión del Partido Socialista. Entonces, en esa situación llega el Partido Popular, se dice que nosotros íbamos a privatizar y prácticamente acaba con la sanidad pública, lo que ocurre realmente, y los datos están ahí, es que antes del coronavirus, los dos presupuestos, antes del, bueno, uno y medio, se aumenta la inversión en sanidad. Se aumenta la inversión en sanidad, esa es la realidad, esa es la realidad. Se pasó de privatizarlo todo a mental sanidad. Y luego llega el coronavirus y se vuelve a aumentar y se dice expresamente que la prioridad absoluta es la sanidad y tener equilibrio con la parte económica y social que no podemos hacer. Y esa es la actuación en general que está haciendo este gobierno. En un primer momento la pandemia la gestiona porque decide hacerlo así el gobierno de la nación y en un segundo momento ha decidido que el gobierno de la nación, pues ya aprendiendo, no lo sé, no sé cuál es la razón porque supuestamente lo había hecho de manera extraordinaria, recordamos aquel verano, el inicio del verano, ya se pueden ustedes a deberanear porque todo esto se ha salvado y ha estado fenomenal. Se había hecho también que llegó ese segundo momento y se dijo que mejor que lo hacían las comunidades autónomas. Y digo yo con esto que se está haciendo un esfuerzo, en mi opinión, enorme, una situación dificilísima. Efectivamente el presidente de la Junta de Andalucía está yendo a los hospitales, está yendo a todas las provincias. Yo creo que es su obligación a conocer la situación, está yendo a los sitios y se está haciendo, se está aprovechando también fondos europeos para hacer inversiones en los hospitales y creemos que es importante hacerlo porque había muchas cosas que había que mejorar y eso que se está haciendo, invertir en salud y sanidad. Sin dejar de lado que todavía no hemos hablado de la parte económica que es muy difícil. En mi opinión, el gobierno de la Junta de Andalucía está haciendo razonablemente bien. Es una situación muy difícil y más allá de situaciones lógicas que están sufriendo otras comunidades autónomas porque nosotros no estamos en ningún caso, y no lo hemos estado nunca en peores situaciones que muchas otras comunidades, esto es una situación, en mi opinión, global y desde luego la Junta de Andalucía está haciendo un trabajo importante. La perspectiva del Partido Socialista es que existen, son dos cosas, una cosa es el cansancio de la gente, una cosa es la fatiga propia de la pandemia y otra cosa es querer unir eso a la gestión del gobierno de la Junta de Andalucía, que es lícito y es legítimo. Yo tengo otra opinión y hay otras opiniones que dicen que este gobierno lo está haciendo razonablemente bien, insisto, en un momento especialmente difícil. Los datos son muy elocuentes y por tanto yo creo que discutir, si tú lo ves de una manera yo lo veo de otra, por supuesto que hay cosas positivas pero yo tengo que poner el énfasis en lo que me parece razonable explicar a la opinión pública y cuando dices que la sanidad antes, que esto siempre lo hacéis, cuatro años anteriores esto era la sanidad, era un desastre y desde que llegamos nosotros la sanidad es la joya de la clorra. Pues los datos no demuestran eso porque con el mayor volumen de recursos públicos que ha recibido nunca la administración de la Junta de Andalucía gracias al gobierno central a día de hoy por la pandemia, tan es así, que eso por eso no quiere hablar el Consejo de Hacienda de estas cuestiones, es que ha recibido 3.000 millones de euros fuera del presupuesto, ya nos hubiera gustado a nosotros que en el gobierno de Rajoy hubiéramos recibido cantidad de dinero por la crisis económica, fue al revés, en la crisis económica que vivimos y que todavía están en los coletazos, no solo no recibimos 3.000 millones de euros como ha recibido durante el 2020 el gobierno de la Junta de Andalucía, sino que se nos obligó a recortar el sueldo de los funcionarios, a paralizar las incorporaciones, las inversiones desaparecieron, es que alguien se olvida de eso, pues a pesar de todo eso, te voy a poner un ejemplo que le puse a un compañero tuyo el otro día, cuando va a inaugurar el presidente en esa ronda que hace un trozo del hospital militar de Sevilla, saca pecho y dice 15 años abandonado por el Partido Socialista, yo que tengo buena memoria, digo, oye, ¿y por qué no pone en comparación el hospital militar de San Carlos de San Fernando? Era exactamente lo mismo, ¿no? El hospital militar de San Carlos lo abandona para el interés militar de la defensa y la Junta de Andalucía hace y coge el hospital militar, dice, ¿y nunca ha habido inversiones? Y dice, ¿y cómo se ha hecho el hospital de la línea? ¿y cómo se ha hecho el hospital de Bejer? ¿y cómo se ha hecho el hospital de San Carlos? ¿y cómo se ha hecho el hospital de Granada? Por cierto, es que como son cosas que se han acuñado por parte del Partido Popular, pero no responden a la realidad, que había dificultades sin duda, pero es que los últimos cuatro años de los gobiernos socialistas, antes de que llegara el gobierno autodenominado del cambio, el aumento de la cantidad en Sanidad era 450 millones de euros cada año, ahí está el presupuesto, no lo digo yo, por tanto no había recorte en los cuatro años últimos, me refiero, y ahora dice, la mayor inversión de la historia, y se ha subido 450 millones de euros en el presupuesto del año 2019, y se le han incorporado 1.500 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez, que ha venido expresamente para el COVID, si el gobierno de Pedro Sánchez hubiera actuado igual que el gobierno de Rajoy, hoy en la pandemia estaríamos ayudando a las farmacéuticas y a los bancos, y no ayudando a la gente, ¿no? Pero esta vez ha dicho, tanto Europa como el gobierno central socialista, ha dicho, no, no, hay que buscar fondos debajo de las piedras, y el gobierno le ha permitido incluso al gobierno de la Junta, saltarse la regla de estabilidad, incluso poder endeudarse en un 2 y pico por ciento, y el 1 y medio se lo paga el gobierno de España, es decir, los españoles se endeudan para que la Junta de Andalucía, y de verdad que uno, ¿tú crees que el dato que se ha sacado pecho en propaganda, de que a noviembre había un superávit de 850 millones de euros en la Junta, lo entiende alguien? No lo entiende nadie, y luego, por cierto, también no quiero dejar pasar la oportunidad, yo he defendido aquí la necesidad del hospital de Cádiz, la he defendido, no aquí, en todo aquello que se me ha puesto por delante, y he oído que se había puesto en la propuesta que el gobierno de la Junta había enviado a Madrid para los proyectos que están en próxima generación, o next generation, como dicen los modernos, yo he pedido el dato, y no está, tendremos que aclararlo, ¿no?, porque hoy, por cierto, hay un artículo de José Joaquín León, en el diario de Cádiz, en el que reclama la necesidad del hospital. Si se van a hacer hospitales como el de los que ha anunciado, y los que el propio presidente saca pecho, ¿por qué el de Cádiz no va a hacerse? Si hay dinero, si hay dinero en esos fondos, y en los que le está aportando, si es que hay 1.200 millones de euros de fondos europeos no realizados, que le ha autorizado la Unión Europea al gobierno de España, en este caso para la comunidad autónoma y para otras comunidades autónomas, a poder reutilizarlo y dedicarlo a sanidad, que es la prioridad. Bueno, tenemos la oportunidad de sacar adelante ese equipamiento, ya lo he dicho muchas veces, que vale que le digan que el PSOE no lo hizo, perfecto, no lo hizo el PSOE, nosotros estamos en la oposición, pero hay dinero ahora, o es ahora o es nunca, cuando se puede hacer el hospital de Cádiz, pues vamos a pelear todos por el hospital de Cádiz, ahora es el momento, si no, ¿cuándo vamos a esperar? Cuando pase la pandemia, y por cierto el Consejo de Hacienda tiene una gran preocupación, y tú lo sabes, es que el dinero extra que está recibiendo, como su nombre indica, es dinero extra por la pandemia, no es dinero estructural que vaya a formar parte de los presupuestos de próximos años, y está preocupado, por eso digo, si está preocupado y hay una bolsa de dinero importante, extraordinario para el COVID, o lo aprovechamos ahora o lo aprovechará otro, ejemplo, ya ejemplo, Málaga, Jaén, Almería, y nosotros no vamos a hacer el hospital de Cádiz, hay que hacer el hospital de Cádiz, y yo ahí estoy dispuesto a que se le fustigue, se le dé con el látigo al PSOE, pero por favor, una vez dado con el látigo, hágase el hospital de Cádiz, que hay dinero, que lo ha puesto el gobierno de España, el gobierno de la Unión Europea, ahora por favor, vamos a pelear todos juntos, porque hombre, en plena pandemia, encontrarnos un equipamiento, para poder hacer un equipamiento moderno, tecnológico, avanzado, en un lugar adecuado, es que el otro día he visitado el hospital Puerta del Mar, ya no cabe más, es que no hay donde meterle más, ya las costuras que le vas a meter, por muchas obras que le haga de reparación, lo que estás haciendo es parche, tras parche, tras parche, y hombre, ahora es una oportunidad, dentro de las cosas malas que tenemos, es una oportunidad, y yo te digo que yo estoy dispuesto a hacer acto de contrición, a decir incluso que la culpa fue nuestra, todo lo que quiera, pero que se haga el hospital ahora, porque nosotros no teníamos dinero y no lo hicimos, y se nos reprocha, y vale, no lo hicimos, es un reproche político, razonable, se entiende, pero hombre, ya ahora que tenemos una oportunidad, debemos hacer el hospital, porque como no hagamos el hospital ahora, francamente Bruno, el hospital no se hará, si no se aprovecha la oportunidad de este momento. Yo reconozco que a mí me cuesta, que el Partido Socialista, hable de propaganda, y achacándosela al Partido Popular, porque esto es importante, porque, claro, primero no me dice, ahora te voy a poner un ejemplo, de propaganda que te va a caer, yo te voy a poner a varios, yo te voy a poner a varios, porque yo te voy a poner a varios, porque ha habido ayer una encuesta, del Centro de Estudio Andaluz, que te la voy a poner de manifiesto, luego para que veas, si hay propaganda, no hay propaganda, no, 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 me imagino que, es genial, es genial, no, me imagino que las del CIS, son todas, una acumulación de verdades, pero una cosa, hablemos de propaganda, porque se ha puesto aquí sobre la mesa, y claro, a mí me cuesta, y yo quiero decir, vamos a ver, se dice que nosotros decimos que la joya de la corona, la joya de la corona, no es una frase del Partido Popular, es la, es la que no decís, tu presidente hace tres días, la joya de la corona, es lo que se ha venido diciendo, que era la sanidad pública, del Partido Socialista, durante tantos años, se ha dicho, se ha dicho, nosotros no hemos dicho, que ahora es maravilloso, y que hemos pasado del extremo, teníamos una situación muy complicada, y en nuestra opinión, y la de mucha gente, una situación bastante debilitada, lo has dicho tú antes, en la práctica, lo estás diciendo tú, en el ejemplo, en el Puerta del Mar, lo estás diciendo tú, que es el escaso ejemplo, de cómo estaba la sanidad, porque dices, claro, en la puerta, el hotel, el hospital Puerta del Mar, ya no puede más, ya no puede más, claro que no puede más, porque lleva 40 años parcheándose, y quién ha parcheado eso, los que decían que tienen la joya de la corona, no es, perdón, perdón, dejame venir, no quiero decir, 40 años, no hombre, 37, perdón, no quiere decir que el Puerta del Mar, no es, vale, pero quiere decir, recuerda un poco la historia, bueno, vamos a recordar la historia, porque podía recordar la línea, no, pero, claro, pero una cosa, no hombre, pero déjame, si se está hablando de que es ahora o nunca, ahora nunca lo pita, y por qué en el año 2012, viene el presidente Chávez, con el ministro de aquel entonces, del partido socialista a nivel gobierno, Caldera, y le dicen a Teófilo un domingo de carnaval, oye, vamos a firmar aquí, lo vamos a hacer, entiendo que ahora, no, perdón, perdón, no, quiero decir, juzgado, socialista castigado, pero el hospital ahora, es que incluyes la propaganda como una fórmula de hacer política, y a mí me choca, lo único que quiero decir, pero te recuerdo que es una crisis económica, porque casi se cumplen 10 años, 12, 10 años de aquel, y entonces, si se dijo que en ese momento dijo el partido socialista, que ahora en ese momento lo iba a hacer, no lo hizo en todo ese tiempo, no lo hizo, te recuerdo como crisis económica por el camino, la necesidad de que se haga, por supuestísimo que nosotros decimos que se tiene que hacer, y estamos intentando que se haga, por supuesto, por supuesto, lo hemos hecho siempre nosotros, lo hemos reclamado, lo conocemos, yo tengo la oportunidad, lo habéis incluido en la propuesta de fondo, he tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de ser concejal en esta ciudad, la suerte de hacerlo, eso es verdad, y lo he vivido de cerca, y conozco el hospital, lo conozco, y claro que era una necesidad, pero decir ahora de repente el partido socialista, que ahora o nunca, antes no se ha podido hacer, no, antes si no se ha podido hacer, ¿por qué se decía que se iba a hacer? Pregunto, es una cosa, yo te lo voy a contestar, yo te lo voy a contestar, pero tú no me contestas, que hagamos, he sido un poco el hilo de la propaganda, porque claro, el que se dice las cosas, a veces hay que contestar, lo de la crisis económica, esa fórmula maravillosa, que es la de, el partido socialista, el partido popular, le da prioridad a los bancos, y a las empresas, como concepto, bueno, coela ahí, bien, lo decís todo, coela ahí, primero, la crisis económica, se dio con el gobierno socialista, esto no es opinable, esto es un daño, segundo, el recorte de los funcionarios, se dio con el señor presidente Zapatero, creo que es así, no es así, si es así, si es así, empezó la crisis, si es así, la aportación a las cajas de ahorro, a las cajas de ahorro, que no a los bancos, que el 85% de lo que se dio a los bancos, se hizo a las cajas de ahorro gobernadas, y en ese momento, por distintas comunidades autónomas, que bueno, podamos decir, si o no, pero es así, eso te ha traído regular, eso te ha traído regular, porque nada más que hay que ver los datos de los bancos de España, lo que recibieron, y te recuerdo, en qué momento te recuerdo que la crisis, en que la crisis nacen, no porque las cajas de ahorro tuvieran la crisis económica, sino porque los grandes bancos internacionales, esto como tú comprenderás, en una caja de ahorro, curiosamente, dicho eso, dicho eso, decir, decir, que el Partido Socialista, Partido Popular, que es lo que se viene a decir con esa frase, no prioriza las personas, no prioriza en el escudo ese social, que supuestamente que está, que no sé cuál es exactamente, porque supuestamente el Instituto Social, típica frase, que roza también un poquito la propaganda, por decirlo de alguna manera, del presidente Sánchez, pero yo creo que la realidad no es esa, la realidad del Partido Popular, es que está afrontando una crisis, bastante potente, bastante potente, por decirlo de una manera, priorizando en sanidad, invirtiendo también en educación, y cumpliendo en la medida de lo posible, con las personas, intentando la parte económica hacer, que por supuesto, no se consigue la totalidad, de lo que se quiere, por supuestísimo, eso es evidente, pero ahí quiero decir, ahí quiero decir, que también hay un, bastante soledad, bastante soledad, del gobierno, de la Junta de Andalucía, con respecto al gobierno, de la nación, y eso es algo que si quieres luego comentamos, porque el papel de Pedro Sánchez, desde luego, en este segundo, en esta tercera ola, estaremos de acuerdo, que cuanto menos, es de, de bastante, escapismo, por decirlo bueno. Vamos a hacer un breve receso, y ahora le damos la palabra, a Manuel Jiménez Barrio, volvemos en un momento. Seguimos, en enemigos íntimos, recordamos, cara a cara, entre Manuel Jiménez Barrio, Bruno García León, y tiene la palabra, Manuel Jiménez Barrio. Bueno, yo lo planteaba una cosa, Bruno, e intenta llevarlo por donde, en fin, para ir, no, no responde a una cosa, que tengo que insistir, porque me lo he propuesto, como de las cosas esas que, que, yo soy político, porque intento cambiar la realidad, de las cosas, y una vez sale, y otra vez no me sale, pero lo del hospital, estoy empeñadísimo. Volver ahora a hablar, de que Chávez, Greñán, que está muy bien, ya te lo he dicho antes, para que no te esforzaras demasiado, los socialistas, estamos en la oposición, y por tanto, ahora el gobierno, de autodenominado cambio, es el señor Moreno Bonilla, y ya habéis dos años, y habéis fustigado, con razón o sin ella, pero habéis hecho eso, de ahí, campañas, permanentes, la pancarta, en los terrenos, Juan Manuel Barria, con todo el daño que se le quiera hacer, a la marca del Partido Socialista, con los temas antiguos, me parece perfecto, pero yo, lo que digo aquí hoy, es que, si Málaga va a construir un hospital, si Jaén va a construir un hospital, si Almería va a construir un hospital, Cádiz, ¿por qué no va a construir un hospital? Y yo, oí, que lo ibais a incluir, en la propuesta, que el gobierno de Andalucía, le tiene que mandar al gobierno de España, para que se haga, en los fondos europeos, extraordinarios para el COVID, yo no le veo, y yo lo único que te pido, es como, representante del Partido Popular, que, más allá de la disputa política, nos pongamos de acuerdo, incluyamos, esa propuesta, de hospital nuevo, de Cádiz, que es, absolutamente imprescindible, y la incluyamos, todo lo demás, hombre, que tú me quieras hacer ver, lo que todo el mundo sabe, de que los bancos, fueron un problema, del gobierno de Zapatero, y que Rajoy, no tuvo nada que ver, y que en los siete años, que ha estado el gobierno, del Partido Popular, no ha habido, la propuesta, como tú conoces, de bajar sueldo, los funcionarios, de recortes, en las convocatorias, en las inversiones, pero si tuvimos que hacer, en la Junta de Andalucía, bueno, no quiero ni recordarlo, lo que nos ocurrió, yo he estado cinco años, en el gobierno de la Junta de Andalucía, y me tocó, con un gobierno del Partido Popular, y sé lo que era, que para incrementar, una sola plaza, una sola plaza, en el sanitario, o educativa, o lo que fuese, se llamaba, tasa de reposición, y había que esperar, que alguien se jubilara, para poder cubrirla, y había que pedir autorización, ya que, quiero decir, que los bancos, fueron ayudados, en España, y en el mundo, siendo gran parte, de los culpables, de la crisis económica, que hemos soportado, pero no, eso, creo que no hace falta, hacer un lince para explicarlo, pero eso, que está bien, para la disputa política, lo que, insisto, si nosotros, en esos cuatro años, de los recortes, que se dice famoso, fuimos capaces, de hacer en la provincia de Cádiz, el hospital de la línea, el hospital de BG, el hospital de San Carlos, y todas esas cuestiones, que hicimos, en cuatro años, el Partido Popular, lleva dos años, en el gobierno, y nosotros, en crisis económica, hicimos eso, y ahora resulta, que con tres mil millones de euros, con tres mil millones de euros, en total, sabes que son siete mil quinientos, los que va a recibir, durante este año y medio, el gobierno del Partido Popular, con tres mil millones de euros, y dice, en el mes de noviembre, que tiene un superávit, y la Junta de Andalucía, de ochocientos treinta y cuatro millones de euros, eso, no es muy decente, es decir, que en estos momentos, se hable de superávit, a mí me parece, que es una cosa, que como mínimo, tenía que decir el consejero, esto no es verdad, será que al mes de noviembre, que es cuando lo ha explicado, porque eso decía, lo de la propaganda, en el mes de noviembre, ochocientos treinta y cuatro millones de euros, de superávit, después termina el diciembre, y dirá, que ya no son ochocientos treinta y cuatro, entonces, para qué, saca pecho, y dice, cuando tú dices lo de la propaganda, no me puedo sustraer, a mí la encuesta de Tesano, es una encuesta electoral, pero la encuesta que ha encargado, con dinero también, de los andaluces, el centro de estudios andaluces, de Bendodo, lo has visto ayer o antes de ayer, dice, el setenta y tantos por ciento, de los andaluces, rechazan, la labor de la gestión, del gobierno de Pedro Sánchez, en el COVID, y, inmediatamente detrás pone, el cuarenta y cinco, el cuarenta y seis por ciento, de los andaluces, ven muy positivo, la labor del gobierno de la Junta, en el COVID, a ver, quiero decir, vamos, yo no creo en los reyes magos, aunque fui rey mago, y creo también, pero que, hombre, por favor, los gobiernos están sufriendo, todos, todos, están sufriendo, en esta situación, un deshaste político, importante, todos, regional, o sea, europeo, nacionales, regionales, locales, provinciales, y tiene su lógica, la gente, como decía, tiene una fatiga pandémica impresionante, y lo que menos está dispuesto a escuchar, es que todos, uno saque el peso de lo que hacen, y que el otro es malo, yo digo, que hay cosas buenas, en el gobierno de la Junta de Andalucía, que está haciendo, y cosas malas, pero en el balance, si todos los días hablan de anticipación, estamos, bueno, lo de Vendodo es espectacular, una parte se mete con los socialistas, desde la tribuna pública de San Telmo, y arregló en seguido después, propaganda, ¿no? No es posible decir, que todo funciona correctamente, lo has oído, y dicen además, y ahora vamos al plan 7500 camas, pero si el problema no son las camas, el problema es el personal, el problema es el personal, el personal está cansado, está fatigado, no hay PCR suficiente, no hay rastreadores suficientes, yo te puedo contar experiencias personales, de lo que está ocurriendo con los rastreadores, y tú las conoces también, de que no hay suficientes, y eso es para sacar pecho, no, ¿el gobierno de España puede sacar pecho de cómo está actuando en el COVID? Pues, como todos los gobiernos, diciendo, habrá cosas buenas y cosas malas, pero nadie le puede cuestionar al gobierno de Pedro Sánchez, que a diferencia de en épocas anteriores, en crisis anterior, le está dando el dinero a las autonomías, y cuando, hombre, es muy divertido oírle, a Vendodo decir, cuando el mando único lo tenía el gobierno de España, que era intolerable la gestión del mando único, y ahora que el mando ya lo tienen las comunidades autónomas, ahora es que hay dejación de funciones, son argumentos sólo de retórica política que a la gente le terminan cansando, yo creo que además lo que hay que hacer efectivamente es decir, este es el dinero que ha venido, que por cierto, yo creo que eso sería un buen ejercicio de transparencia, ¿cuánto dinero ha enviado Pedro Sánchez a la Junta de Andalucía? Está publicado, por lo tanto, ¿la diferencia cuál es? Habéis visto también lo que ha ocurrido con los fondos REAC, 1.800 millones de euros para la Junta de Andalucía de los fondos de reactivación que ha puesto el gobierno de España, y protesta, y dice, le han dado más a la comunidad autónoma de Cataluña que a la comunidad autónoma, vea los datos y resulta que la primera que recibe es Madrid, del Partido Popular, porque una parte importante de cómo se asignan esos fondos es quién ha tenido mayor daño en la pandemia, y dice, no, 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 pero es que la prevención es muy importante y nos tienen que sufragar la prevención, si hubiera hecho lo contrario, si hubiera hecho lo contrario, estaría diciendo lo contrario, luego, hombre, aquí no se puede estar todo el tiempo metiéndose con el gobierno de España y sacando preso de lo bien que lo hace la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía hace cosas bien, porque claro, tiene un sistema que funciona, un sistema con un grupo de profesionales muy importante que afortunadamente se han ido creando a lo largo de la historia de la autonomía, de profesionales sanitarios, educativos, que funciona, pero todo, no puede ser decir, no hemos anticipado a la crisis, vamos por delante, pero si vamos por delante y mi pueblo está al borde de ser cerrado en lo esencial, que nos hemos salvado de milagro y que la mayor parte de las poblaciones de esta provincia están cerradas y vamos por delante, no será mejor decir todos los esfuerzos que estamos haciendo no son suficientes y vamos a hacer más esfuerzos, pero decir que vamos por delante anticipado el gobierno se pone, yo creo que ya eso no cuela, porque mi pueblo yo vengo esta mañana a desayunar en Chiclana y la gente me pregunta 900 y pico de tenemos, ¿cuándo nos van a cerrar? Eso no es para sacar peso de anticipación, vamos por delante en la crisis, por eso yo creo que ahora todo el mundo tiene que ser consciente de que hay que poner los medios y uno de los medios es la construcción del nuevo hospital de Cádiz, de verdad Bruno, que por muchas vueltas que le da, dime simplemente yo lo voy a pelear y lo vamos a construir y además una vez que lo construyamos os vamos a decir mil veces que los socialistas no lo hiciste, da igual, hacerlo, tenéis dinero. Es curioso porque nosotros no sé en qué momento hemos dicho que no lo vayamos a hacer, nosotros estamos diciendo que lo estamos peleando para hacer el propio presidente Juan Moreno ha dicho que va a pelear para hacer el propio consejero lo ha dicho pero porque se va a pelear en vez de pelear de que lo pongas dinero con la propia situación que me imagino que fue exactamente que me imagino que fue exactamente lo que hizo que durante tantos años el partido socialista no es curioso cuando ahora tiene dinero y antes no, ahora tiene dinero que no tenía dinero pero porque no tenía dinero antes si tenía dinero no tenía dinero para nosotros entonces porque no quiero decir esto es que yo no entiendo la política es así pero no es la política si yo me he retrotado al año hace 10 años y hablo de la posibilidad porque los interlocutores porque vosotros sois los que pudisteis hacerlo no lo hicisteis perfecto y curioso es mejor eso ya lo dices tú no lo digo yo como pareciendo que yo no debiera decir lo que no forma parte de la solución pero es importante tener un poquito de contexto y un poco para saber porque a mi me llama la atención que pudiendo hacerlo durante tanto tiempo no se hiciera perfecto no se hiciera no se hiciera y con eso ya lo vamos a una vez entiendo que no debía ser fácil hacerlo no debía ser fácil tampoco es fácil hacerlo tampoco es fácil hacerlo y en esa pelea quiero pensar que vosotros lo peleasteis nosotros lo estamos peleando ahora ya voy sacándote algo importante no me va sacando nada porque lo ha dicho el propio presidente de la Junta de Andalucía lo ha dicho de la propiedad de Legana Mestre lo ha dicho también el consejero en varias ocasiones la cosa distinta es bueno ahora es distinto una pequeña pregunta que tú me contestes una pequeña pregunta habéis enviado habéis enviado a Madrid un documento por importe de 32.000 millones de euros que son los proyectos que ha validado el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía para los fondos de nueva generación eso no es así y lo sabes porque lo que se ha mandado ahora eso es lo que se ha mandado ahora la Junta de Andalucía que nos ha mandado es que lo he visto con mis propios ojos si se ha mandado correcto pero tú sabes que además ahora eso va a pasar por muchos filtros por muchos filtros si la pregunta es que nos va a dejar de la pregunta en eso que te habéis mandado a Madrid en los 32.000 millones está la propuesta del hospital de Cádiz la propuesta del hospital de Cádiz está planteada como uno de los espacios prioritarios que se tienen que hacer de infraestructura y de inversiones luego no está en la propuesta no, no donde está exactamente lo digo hombre porque yo lo he visto no te querría mentir y está en el esfuerzo de querer hacerlo obviamente y claro que coincidimos una cosa has puesto una palabra que es imprescindible por supuestísimo claro que es imprescindible lo era antes lo era antes y también lo sigue siendo nosotros lo hemos reclamado y lo sigue siendo y lo vamos a seguir reclamando obviamente y ahí voy a estar contigo si he querido decirte yo te lo agradezco además siempre me lo has dicho y eso es así quiero decir también que ha habido otras oportunidades que no se han aprovechado yo eso lo comprendo que te hubiera obligado a decirlo eso pero también es importante decirlo hemos hablado también de bueno vamos a hablar a través de la crisis ese concepto como de que nosotros recortamos Rajoy recortó hizo que quiso dar hizo una reforma en una que llegó en el año 2011 si os acordáis llegó en una mayoría absoluta porque estaremos de acuerdo que antes había habido una gestión que se tradujo en 5 millones de personas desempleadas con una crisis brutal brutal que llegaba a las personas que llegaba a las empresas que llegaba a todos los ámbitos y la sociedad decidió que esa situación no se podía y se llegó a una situación extrema y si tuvieron que hacer las reformas que se tuvieron que hacer obviamente no fue una decisión y eso lo sabe todo el mundo tampoco como dices tú tampoco es muy lince para entender que nosotros el Partido Popular no tenía la intención de recortar nada al revés lo que se hizo fue tratar de reformar un país que estaba absolutamente en ruina y quiero recordar que lo del famoso recorte y la congelación donde los trabajos de los funcionarios eso no lo hizo el Partido Popular lo hizo primero perdona que lo hizo Zapatero eso no es no es opinable si quieres te enseña ahora cuando acabemos el vídeo y después que donde Zapatero lo dice porque sabe que en ese momento la situación en la famosa llamada que le dice no tienes que cortar porque esto no da para más y le llamaron y efectivamente fue el propio Zapatero que le hizo no abre porque a veces se deja pasar como si no se ha ido a Rajoy y fueron y es y luego dio la vuelta y luego que se dio la vuelta y efectivamente pues las cosas fueron económicamente bueno correcto el empleo un poquito mejor el pobre Rajoy no vive hoy sus mejores momentos sí correcto pero ese pero que en cambio en cambio el crecimiento de empleos y se dio durante ese tiempo de cinco has visto el dato dame el dato eso es así eso no es opinable en este caso vuelvo a decir que eso no es opinable dicho eso el tema también de la nación es curioso cuando la Junta de Andalucía ahora el gobierno le da le da el dinero a la Junta de Andalucía y nosotros el Partido Popular se queja de que no lo hace al menos con los criterios que el Partido Socialista siempre le venía reclamando al gobierno de nación cuando gobernaba el Partido Popular de repente han cambiado interesantísimo porque han cambiado los criterios han cambiado los criterios curiosos el criterio poblacional que era una bandera y que bueno y que sigue siendo una bandera para los fondos estructurales para los socialistas imagino que no que no esto porque los socialistas andaluces en Madrid no es desde luego un criterio ahora te lo explico lo ha cambiado si puedo si puedo si no no explica que seguro que lo vamos a entender como pasamos de un criterio la misma ministra la misma ministra de Hacienda la misma consejera de Hacienda que defendía que un criterio se va a Madrid y el criterio le da la vuelta porque ahora gobierna efectivamente el gobierno del cambio que vosotros lo decís como una cosa negativa fue el cambio porque la sociedad aquel 12 de diciembre decidió que por ese camino no se dio ahí se dio ahí por otro y se cambió esa es la realidad y ahora estamos en ese proceso me preocupa que hemos hablado poco yo creo que es importante del tema de las empresas el tema de la ayuda el tema de la hostelería que es también sé que tú además es un tema que lo defiendes y que la ayuda yo por eso cuando decimos que el presidente Sánchez está ausente lo digo en base a los siguientes datos en este tema el tema económico en Italia se han dado 5.400 millones de euros para la hostelería en Francia se han dado 6.000 el gobierno de la Alemania ha dado 10.000 el gobierno de los Países Bajos 15.000 Rumanía ha dado 2.000 Dinamarca 50.000 Reino Unido 5.000 millones de euros y España nada esto es importante esto es importante porque parte de obviamente está la industria está el sector económico pero la industria del turismo como se le llama a veces pues importante y estos son los datos esta es la realidad la realidad es la ausencia de Pedro Sánchez en todo esto y es bueno que se le exige al gobierno de la Junta de Andalucía que estoy convencido que ahora lo vas a hacer y debes hacerlo y debemos hacerlo todo yo también lo hago pero también es bueno sería positivo que también se apoyara desde el gobierno de la nación no solo a los gobiernos con criterios y con dinero extraordinario que como dices tú vienen de Europa sino con presupuesto propio con la propia decisión de decidir cuál es la prioridad y cuáles son las prioridades para un gobierno y el gobierno de la nación que también nosotros también tenemos la legitimidad para poder reclamarle como andaluces como hiciste tú en su momento cuando gobernabas y como lo hacemos nosotros ahora cuando pedís dinero al gobierno de España más dinero a mí si siempre que tenga argumentos sólidos me parece razonable yo que haya ayuda directa a la hostelería lo comparto ahora bien hombre Bruno trampa en el solitario no trampa en el solitario para que la gente no lo entienda no si el gobierno de Andalucía va a recibir entre todo lo que el gobierno Sánchez del gobierno para ser exacto le va a dar 7.500 millones de euros a la comunidad autónoma de los cuales ya ha recibido 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros y además el gobierno central tiene los ERTE que son no en todos los países que tú has dicho hay la misma actuación los ICO los alquileres hay un colchón que ha puesto el gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa que tú sabes igual que yo los ERTE han costado 40.000 millones de euros a este país durante un año y encima las comunidades autónomas han recibido dinero extra que por cierto permíteme también una te decía que el argumento era muy fácil porque no es un argumento sólido cuando se dice que nosotros hemos abandonado el criterio de la población para que vengan los fondos no es verdad los fondos estructurales los que de verdad corresponden a España en lo ordinario se atravesen por población por paro y por PIB pero los fondos extraordinarios del COVID se han hecho como en todos los países en función de qué región ha tenido mayor daño en el virus y por tanto mayor gasto para afrontar y por eso Madrid sale mejor parada que Andalucía por tanto no hay ningún castigo de los socialistas andalucía sino simplemente un reparto que salvo las comunidades autónomas del Partido Popular incluso siendo Madrid la que más recibía estuvieron en contra el resto estaba a favor porque claro esto no es una cuestión para ganar dinero es una cuestión de un fondo extraordinario para el COVID y si tú tienes una incidencia como tenía Madrid pues ha recibido más fondos y eso no era que haya cambiado de criterio penalizado a los que mejor lo han hecho y por qué mejor lo explicó muy bien el consejero de Hacienda de Madrid lo explicó muy bien mejor que yo y mira que no es precisamente alguien al que yo le tenga pero explicó muy bien alguien puede creer que es que la sanidad estaba mejor dotada en un lado o en otro y por eso ha habido mayor COVID en un lado mayor COVID en otro hombre por favor pero entonces podemos meter la palabra que dices tú que dices que se llama prevención lo de Vendoro su palabra la de Vendoro ya sabe que tiene una credibilidad cortita para mí máxima y digo una cosa déjame terminar esos fondos que ha puesto el gobierno de España y que a las comunidades autónomas en el caso de Andalucía le han permitido decir tú crees de verdad porque no me quieres contestar a esa pregunta ¿cómo es posible decir que en el mes de noviembre insuperable la Junta de Andalucía de 834 millones de euros 834 millones de euros y ha recibido 3.000 y por cierto y insisto no es verdad tampoco cuando decía eso de todos los fondos son de la Unión Europea no es verdad los fondos REA son fondos que el gobierno de España ha dedicado a las comunidades autónomas de los recursos de los españoles de los bolsillos y de los impuestos de los españoles y lo que ha recibido extra en otras cuestiones también por ejemplo de la dependencia no son fondos europeos si de hecho en los fondos europeos no están presupuestados en el gobierno de la Junta de Andalucía por una decisión del consejero de Hacienda que dijo como van a venir extra no lo voy a ir lo iré incorporando a medida que se vayan llegando por eso el dinero que es una decisión política razonable que es que las comunidades autónomas en la cogobernanza tengan la posibilidad de tener recursos suficientes y en Andalucía se han puesto y 834 millones de euros y yo creo que hay que poner ayuda directa a la hostelería tú me pones el dato de los países pero por qué no cogen las comunidades autónomas de España pero así es muy fácil cuánto le da Valencia cuánto le da la comunidad valenciana directa cuánto le da a la hostelería cuánto le da al País Vasco cuánto le da Galicia cuánto le da Madrid ninguno le da mil euros que por cierto ya sabe el calificativo que la hostelería de Cádiz le ha dado a los mil euros que le daban esos son datos de los países de los países del presupuesto limosna eso no lo he dicho yo lo ha dicho el presidente de la hostelería pero has dado el dato de los países el presupuesto de los países con presupuesto propio el gobierno de Alemania porque no pone directamente de su presupuesto dar dinero para hacer creesas pero para que además de las regiones simplemente saber oye el gobierno es muy sencillo pero por qué no pone el ejemplo de la comunidad autónoma porque no dice que Valencia le da 3.500 millones 3 digo 3.500 euros a la hostelería que el País Vasco le da 5.000 será una buena noticia digo por dar alguna buena el acuerdo entre el gobierno de España y Airbus de ayer porque el otro día estuve hablando un rato grande con nuestro común amigo Cosi que estaba muy preocupado que me dijo que había hablado contigo porque estaba el rumrum de que Airbus de Cádiz iba a cerrar y se iba a concentrar todo en Sevilla hay un expediente sobre lo alto y yo le decía ayer pero como va a cerrar lleva aquí 100 años lleva aquí la aeronáutica es una de las peleas que hay que dar entre el gobierno de España y Airbus que espero que suponga digo yo yo no sé si tenéis más datos vosotros el mantenimiento digo por lo menos que se mantenga aunque ahora se recorte el empleo se mantenga digo porque volverán a volar los aviones en algún momento es verdad que ahora mismo hay una situación difícil porque los aviones no vuelan y las fábricas no compran aviones las empresas no compran aviones pero a mí me parece un magnífico acuerdo el de ayer otra cosa es que ahora se sustancie de verdad en los fondos y tengo que decir también que aquí yo estoy muy preocupado también con otras cosas pero lo de Avengoa me tiene muy quemado me tiene muy quemado he hablado con la responsable de Avengoa he hablado con el gobierno de la Junta he hablado con los trabajadores y me tiene muy preocupado porque eso de que el gobierno de la Junta no quiera hacerse cargo de situaciones en la parte que le corresponda de crisis de las grandes industrias o una cosa mala la ha pasado en Nova que está ahora mismo exactamente igual en Sevilla o lo que pasa en Alesti en la provincia de Cádiz donde el gobierno de la Junta no puede estar de espaldas por aquello otra vez de lo mismo vamos a darle la culpa a los socialistas de verdad que cansancio cuando realmente el que tiene la responsabilidad de gobernar tiene que coger el toro por los cuernos y aportarlo por cierto en Alesti yo creo que habría una decisión muy importante que tomar que es que la Junta de Andalucía es una creedora importante de Alesti una creedora importante si Alesti le debe a la Junta de Andalucía una cantidad importante y era una magnífica oportunidad para convertirlo en capital y ayudar a la supervivencia de Alesti y eso tendremos oportunidad más adelante de explicarlo porque los trabajadores estarán de acuerdo y porque que espero que la Junta de Andalucía también porque Alesti que es la empresa que afortunadamente ha conseguido sortear con muchas dificultades todos los momentos que ha tenido de gravísimos problemas pero tenemos que protegerla y de manera importante por eso creo que ahí hay que hacer cosas que el gobierno de la Junta de Andalucía no puede estar de espalda ya sabes que la propuesta que hizo el consejo o que dijo el consejero de Hacienda es que el gobierno de la Junta no tiene un instrumento legal para apoyar a las grandes industrias cosa que por cierto no es verdad pero en cualquier caso es una decisión política que el gobierno ha tomado que yo espero que que la revierta porque una vez que terminen los ERTE ojalá no fuese así pero una vez que terminen los ERTE va a haber grandes dificultades en grandes industrias de esta tierra como en otras muchas de otros territorios y el gobierno de la Junta y el gobierno de España tienen que estar los dos muy atentos para intentar ayudar ayudar a que la industria que es una parte y una pieza fundamental de la salida de esta crisis que ha provocado la pandemia no nos olvidemos que los fondos de reactivación tienen que ir dedicados fundamentalmente a que las plantas industriales de Andalucía crezcan y se hagan con unos criterios de un modelo productivo que todos los políticos utilizan cambio de modelo productivo como si fuese una cosa que le va a echar a freír pero ahora si hay fondo si hay fondo esa es una pieza clave en los temas de reactivación de una manera importante para procurar que el crecimiento de Andalucía futuro esté sustentado y pilotado sobre una base sólida como es también la industrial junto a nuestros potenciales turísticos agrícolas etcétera tema de la industria y la visión de la industria de la necesidad de lo fundamental para esta tierra en eso lo compartimos totalmente tanto es así que estamos hablando también de cosas sobre industria porque creemos que es fundamental y muchas veces cuando no no todo es discusión no todo es al revés estoy de acuerdo contigo todo lo va a hacer discusión exactamente y como ya no sé cuánto queda pero que ya queda poco estamos terminando pero es una parte positiva en el sentido de decir que vamos a pelear todos porque efectivamente eso sea así y además y lo ha dicho el tema del modelo productivo muchas veces tiramos de frases todo el mundo hecha y eso hay que cambiarlo a veces hay que hacer hay que meterse en el lío hay que mojarse y el tema de la industria yo creo que es un tema que eso es una muy buena noticia como dices tú Fernando y hay que pelearlo porque es verdad que ahora mismo estamos con la vacuna estamos con la propia gestión como no puede ser otra manera estamos pasando lo de Fernando lo ha dicho muchas familias muchas personas amigos sufriendo pero el futuro es importante elegir bien y priorizar bien que se invierte cada euro porque estoy de acuerdo porque esto lo que pase probablemente este año el siguiente va a definir los próximos 10 años 10-15 años seguro si no se está muy fino y yo creo que es bueno que haya ese entente ese diálogo para que se elija bien las cosas grandes evidentemente luego habrá discusiones pero las cosas noticias buenas también hombre el ferrocarril del bajo cabezuela también una magnífica noticia la propia de la bancía si hay noticias buenas todo no es negativo afortunadamente ni somos unos políticos que somos de malagüero si hay cosas importantes nos vamos a poner de acuerdo pero el hospital por favor bueno pues con este opiniones últimas más positivas y este final un poco más optimista damos por concluido enemigos íntimos agradecemos a Manuel Jiménez Barrios a Bruno García León que hayan comparecido aquí que a este debate siempre amable y siempre interesante les volveremos a convocar dentro de un tiempo para continuar charlando y les convocaremos a ustedes la semana que viene con un nuevo programa enemigos íntimos y les convocaremos